Música Y aquí está Amaturo Cancel, por favor Se toman de la mano En esta categoría Baby Y ustedes saben, ustedes saben lo que tienen que hacer En el campo de paradas he venido a un hijo para decir mira, felicidad de ganas tu eso estaba ensayado desde ayer y fue algo que ideaba con nuestra participante en la categoría Baby uno de ellos será nuestra belleza turismo Venezuela y la otra Baby Models Venezuela una nos representará en Colombia y la otra en República Dominicana comenzaremos nuestra belleza turismo Venezuela nuestra belleza turismo Venezuela es Mérida feliz día de hoy Venezuela es Mérida emocionante cuando se trata de las más pequeñas una nos representará en República Dominicana y la otra tiene el inmenso compromiso de representarnos en Colombia muy bien aplausos para nuestra belleza turismo Venezuela 2019 y J. Rapting Rodríguez ahí está, recibe muy bien, gracias a nuestro modelo un aplauso para nuestra vida muchísimas gracias tiene el segundo de la promoción de categoría ok, muy bien un paso en frente mil portuguesas y mil miranda mil portuguesas y mil miranda con aportes esta categoría mil una será nuestra belleza de unismo venezuela y la otra milimoders venezuela mil miranda mil miranda y se nos lo dice ¿qué se dice? ¿qué dice? ¿qué dice? la voz de la madruguesa yo no te lo gusta estamos conscientes ahora vamos a conocer el nombre de nuestra belleza turismo venezuela y es que dice público nuestra belleza turismo venezuela es la representante del estado con portuguesa y mil 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 venezuela muy bien ya tenemos nuestras primeras ganadoras categoría baby y categoría mini ok cosas para las fotos hermosas celebritas conoceremos ahora a las ganadoras en la categoría niña muy bien felicidades debemos recordar que en esto que te oiga ahora tenemos a cuatro reinas ok mientras nuestras ganadoras ubican su posición a los lados de este escenario vamos a pedirle a la representante de marinas distrito capital guárico y la canazona y a nuestras ganadoras a nuestras ganadoras de baby y mini por favor ubicarse a los lados muy bien vamos a conocer a la ganadora del título niña niña modals internacional si es la no y tenemos que niña modals internacional es marina marina es nuestra niña modals internacional internacional felicidades 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 a la representante seba que fuerte de la no super super emocional ahora vamos a leen a la niña liberoamericana muy bien ya tenemos coronada nuestra niña modals internacional en esta categoría niña y conoceremos el nombre de niña liberoamerica y niña liberoamerica es distrito capital liberoamerica felicidades distrito capital niña liberoamerica 2019 ahora pedimos acuárico y apasona que se tomen las manos una será nuestra belleza luismo venezuela 2019 y la otra niña modals venezuela ok comenzamos nuestra belleza luismo venezuela 2019 es guanico y niña modals venezuela es abas hola venezuela hemos completado la reunión de nuestra categoría mini y conocemos el nombre de nuestra baby de nuestra mini y de nuestras reinas en la categoría niña nuestra belleza turismo venezuela guanico y niña modals venezuela amazon un aplauso señores para ellas primer turno de regla completado si señor ahora vamos a la categoría ti y luego la categoría mis vamos a esperar un resultado felicitaciones a todas ustedes porque todas son ganadoras y van a distintos concursos muy bien vamos a pedir entonces que planteemos nuevamente en el escenario a los participantes en la categoría pi éxito chicas muchísimas gracias por esta noche chicas ¡Gracias! 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 Muy emotiva No hay que eliminar No hay que frenar con su vida Lo mejor para la otra Ok Llegaron los resultados Ahora sí, presento uno de conocer a las ganadoras en la categoría Preti Ok, así que vamos a pedir que avancen al frente de las representantes del estado Sucre Caragua Distrito Capital Muy bien Una de ellas será nuestra primera finalista en la categoría Preti Otra Miss Iberoamérica Otra será nuestra belleza turismo Venezuela Y por último conoceremos el nombre de nuestra Preti Models Venezuela Así es, mano Primero finalista Primero finalista Categoría Preti que es ¡Sucre! ¡Felicidades! Fabiana, representante del Estado Sucre Continuamos con Miss Iberoamérica y la ganadora es Miss Aragua Aragua Y ahora sí pedimos a Miss Iberoamérica y a la representante de Tachia Pero antes de que nos pongamos a coronar y a darle el reconocimiento a nuestra Iberoamérica 2019 ¡Bájate, amo! ¡Bájate, amo! ¡Bájate, amo! ¡Bájate, amo! ¡Bájate, amo! Abrájense Díganse cosas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una de ellas será nuestra belleza turismo Venezuela y la otra Preti Models Venezuela Atención, chicas Porque nuestra belleza turismo Venezuela 2019 es ¡Distrito de Andalucía! Y la Preti Models Venezuela de Magdalena ¡Bájate, amo! ¡Bájate, amo! Felicidades a Tachita que se convierte en la Preti Models Venezuela ¡Un aplauso para ella! Ok, vamos a conocer ahora Mientras terminamos de entregar la relación a nuestras ganadoras Prepárense chicas para conocer Ahora los resultados de la categoría PENDI Pero antes vamos a ver Como si te lo puedo dando cerveza Ok, atención y damos paso a ustedes Nueva Esparta Por la categoría D Ok Mira, la categoría PENDI Ok Bueno, Nueva Esparta queda reservada para la categoría PENDI Pero ya sabes que estás Te ha adelantado, ya sabes que estás dentro de la competencia Categoría DIN Trujillo Mérida Apure Y Zulia Vamos a conocer quién es nuestra primera finalista Primero finalista de categoría PENDI ¿Quién es? Trujillo Felicidades Trujillo Primero finalista de categoría PENDI Represionamos a Miss Iberoamérica Felicidades Y ahora dentro de esta categoría PENDI Miss Iberoamérica En esta edición Felicidades a nuestra primera finalista Ahora Miss Iberoamérica En la categoría PENDI Es la representante Del Estado MÉXI Felicidades. Mérida, Missingredo, América 2019, Católico y Atriba. Felicidades, se toman de las manos a PURE y Zulia. Una de ellas será nuestra belleza turismo Venezuela y la otra, Team Models Venezuela. Así es, mando. Y nuestra belleza turismo Venezuela es... ¡A mujer! Y Team Models Venezuela es Zulia. Hemos completado la galería aquí, nuestro primero finalista de Urquillo, nuestro presidente de América, Mérida, nuestro presidente de Venezuela, PURE, y nuestro equipo de Venezuela 2019, sale presentar en el estado de Zulia. ¡Ahora sí! 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 Categoría Petit y pedimos que avance, por supuesto, a Nueva Espalda. ¡Barlas! ¡Lara! ¡Mirando! ¡Sí, Jor! ¡Sí, Jor! ¡Sí, Jor! ¡Sí, Jor! ¡Mirando! ¡Viva! que quería pedir es la representante del Estado, Baila. ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! Que hasta este año podemos utilizar la denominación Baila para referirnos al Estado. Y el próximo año podemos utilizar la Baila. Ahora sí, nuestra belleza turismo de Venezuela es... Atención, Laria, atención, Miranda. Nuestra belleza turismo de Venezuela 2019 es... ¡Mara! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! ¡Felicidades, Baila! en la categoría PIR muy bien felicidades chicas las despedimos con el más fuerte los aplausos gracias para conocer a nuestros finalistas en la categoría MIS en esta oportunidad tenemos un número de finalistas ¡Viviendo! 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 y los profesionalistas de la categoría MIS son la representante de Azuari ¡Adelante Azuari! ¡Semifinalista! ¡Representante del Estado! ¡Valgas! ¡Semifinalista del Estado! ¡Puerto Mesa! ¡Viviendo! ¡Viva! ¡Viva! Avenida Valgaria ¡Viva! ¡Viva! agradecer y reconocer el trabajo del resto de las chicas y darles señores un fuerte aplauso solo tenemos un puesto y este lugar lo ocupa la representante del Estado Monagra y gracias a nuestras semifinalistas y gracias a los representantes del IACA de suyo ok, gracias chicas las podemos despedir muchísimas gracias primera finalista categoría Miss es Monagra felicidades Monagra nuestra primera finalista en la categoría Miss y ahora vamos a conocer a Miss Iberoamérica Miss Iberoamérica es la representante del Estado por la promesa felicidades Nuestra belleza turismo venezuela la vamos a conocer la vamos a conocer en este momento y es la representante del Estado Ami Suárez nuestra representante es el ministro venezuela es Ami Suárez Miss Iberoamérica una será Miss Iberoamérica y la otra Miss Modes Venezuela 2019 considerando que ambas serán reinas principales en esta categoría con la distinción de que una será Miss Iberoamérica como yo lo diré y la otra Miss Modes Venezuela ok, ahora sí Miss Iberoamérica Venezuela 2019 es Miss Iberoamérica y Miss Iberoamérica y Miss Iberoamérica y Miss Iberoamérica Venezuela Felicidades a vuestros cantadores principales en esta categoría la representante del espíritu capital como Miss Iberoamérica y nuestra Miss Modes Venezuela ¡Gracias! 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 Felicidades a nuestras ganadoras últimas con el día damas y caballeros final y felicidades a nuestras ganadoras felicidades y muchísimas gracias a nuestras reinas a nuestras reinas al evento y por una novedosa y el compromiso que estamos viendo le paso una a la otra para que representen con todo lo que tiene con todo lo que sabe esa categoría esa distinción y ese título ¡Gracias! 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 Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Ahora sí, primer finalista. Chicos, nos ubicamos un poco al centro del escenario. Gracias. Ahora sí, primer finalista. Es... ¡Amazonas! La teoría, Mr. Primer finalista, el representante de Amazonas. Ahora vamos a conocer quién se lleva el título como Mr. T. I. N. O. América. Y es... ¡Miranda! 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 Muy bien. Mr. Iberoamérica 2019. ¿Qué es? ¡Distinto de Miguel! ¡Sulter Kian Subasayul! uno de ellos será Mr. Modes Mundo Modes 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 Mr. Modes 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 es el representante del estado SUTE el representante del estado Felicidades a nuestros creadores En esta edición de 2019 Les reconocemos A nuestro Mister Rodas Venezuela El Estado El representante del Estado Marzo Abre Queremos agradecer A todas las personas Que en este momento Y que nos pudieron acompañar A la noche de hoy Contentos de haber trabajado en el grupo Por primera vez Y con esta en tiempo Agradecidas por conectar Con ustedes todos A la gente venezolana Y agradecidas a la gente Por darme la oportunidad De ser parte de este maravilloso proyecto Mucho mejor que sigue desplegando En grande Por su universitario de Rodríguez Feliz De ser parte de este maravilloso proyecto Acá Que bueno Que bueno Que bueno, así será Gracias al jurado calificador Por su trabajo La noche de hoy Muchísimas gracias Esperamos Gracias al público Asistente Fue realmente Un honor Trabajar con ustedes Esta noche Y dar Los resultados De esta edición 2019 Arroba Nano Catanaiva En redes sociales Gracias 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 A nuestros amigos De Teatro Don Posto Y a todo el equipo De ACMODES Así es Nos vemos en el 2020 Así es Chao Chao